Es mencionar brevemente algunos datos sobre salud mental en el lugar de trabajo. Por ejemplo, algunos datos interesantes a tener en cuenta es que las condiciones mentales comunes, por ejemplo, relacionadas con el estrés, con la ansiedad o la depresión, pueden representar hasta el 40% del total de las enfermedades laborales. Esto se traduce en el caso de la depresión, por ejemplo, en 36 días perdidos al año y unos grandes costes asociados para las empresas. Por ejemplo, los costes asociados a la depresión a nivel europeo en los 27 países europeos se estima que son de 600 billones al año, muchas veces relacionado con absentismo y presentismo. Además, es interesante mencionar la digitalización que estamos viviendo actualmente, que se ha visto además acelerada por la pandemia del COVID-19, y cómo esto ha dado lugar a un cambio radical en la manera en cómo se organiza el trabajo. Por ejemplo, en Europa se estima que alrededor del 30% del trabajo en Europa se realiza a través de TIC, por ejemplo, teletrabajo o la economía GIC, que son este tipo de trabajadores que realizan sus trabajos a través de plataformas digitales. Tomando como ejemplo el teletrabajo, hay algunas barreras y algunas oportunidades. Beneficios del teletrabajo que se han visto a nivel científico, por ejemplo, aumenta la flexibilidad horaria y espacial, mejora la conciliación familiar y hay una reducción también del tiempo de desplazamiento. En cambio, también se han visto algunas barreras, como por ejemplo, aumento de problemas musculoesqueléticos o aislamiento social, no hay desconexión digital, por ejemplo, o difusión del tiempo, trabajo, vida privada. En cuanto a las nuevas realidades laborales, como por ejemplo las relacionadas con la GIC Economy, se ha visto que esto está asociado a la aparición de nuevos riesgos psicosociales, por ejemplo, mayor precariedad, estrés relacionado con el control que se ejerce sobre estos trabajadores a través de algoritmos, el tecnoestrés o el aislamiento social de estos trabajadores. Y por último, mencionar el uso de las TIC para poder implementar algunas intervenciones en el lugar de trabajo para poder promover la salud mental de los trabajadores. Se ha visto que este tipo de intervenciones a través de las TIC pueden ser soluciones efectivas y de bajo coste para la empresa, pueden ser fáciles de usar e implementar y también se puede permitir un fácil acceso a este tipo de intervención. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay una serie de barreras o de limitaciones. Una de ellas podría ser, por ejemplo, problemas de confidencialidad. Por tanto, este tipo de intervenciones a través de TIC deben siempre garantizar la confidencialidad de los datos de los trabajadores. También se han visto algunas barreras como, por ejemplo, una baja implicación de los managers o una baja implicación y bajo compromiso de los trabajadores a la hora de usar este tipo de intervenciones con TIC, problemas técnicos relacionados con este tipo de intervención a través de plataformas digitales o una de las barreras también muy importantes es el estigma que existe en el lugar de trabajo hacia todo lo relacionado con la salud mental. Gracias. Gracias.